Música Hoy os quiero presentar otra herramienta que nos va a servir para mostrar la actividad de la pantalla y de esta manera nos sirve para preparar o diseñar tutoriales si queremos mostrar cómo se puede realizar la operación de una aplicación específica. Para ello tenemos que entrar, la página es ScreenR, ScreenR, y tenemos que entrar desde nuestras cuentas o desde nuestra cuenta en alguna de las redes sociales. Twitter, Facebook, Google o Yahoo. Al tener abierta mi cuenta en Twitter, la apertura va a ser automática. Esto es. Muy bien. Me permite entonces grabar lo que hago en pantalla. Para ello doy en el botón Launch Screen Recorder Now. Se va a instalar una aplicación de Java. Si no la tienes instalada, se va a instalar. Y te va a grabar la pantalla de lo que estás haciendo. Así, si nosotros por ejemplo queremos mostrar el funcionamiento de Twitter o el funcionamiento de nuestra página web del curso, podemos hacer la demostración simplemente comenzando aquí con la grabación de la pantalla. Es muy sencillo. Sé inmediatamente que grabas la captura de la pantalla. En este momento estoy haciendo una grabación. Entonces vas mostrando cómo se utiliza el proceso específico. Cuando termines, por ejemplo, deberé demostrar cómo se ve algo en especial. Hiciar el módulo. Vas mostrando, vas haciendo la demostración. Al terminar, pisa o presionas el botón Done. Mira, aquí se muestra entonces lo que has capturado en la pantalla. Lo puedes ver. Entonces vas mostrando cómo se utiliza. Puedes ver, lo muestra. Aquí escribes una descripción. Y lo puedes publicar o publicar y tuitear. Vamos a publicarlo solamente. Ya está, queda publicado y está listo para mostrárselo a cualquiera. Podemos visualizarlo aquí con Play o compartirlo. Esta es la URL, es decir, la dirección donde si queremos mostrarle a alguien, tenemos que entrar o como un objeto incrustado. Podemos publicar a YouTube o descargar el archivo MP4. Eso es todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.